Amanecí con tantas ganas de ti Pensando que al darme la vuelta estés aquí Gastando un poco de mi vida en soledad El tiempo me abandona y no me deja ir No es que tenga ganas de llamarte Mucho menos escucharte, pero Siento que me enveneno Cuando me dicen que tu aroma y tu calor Tu esencia y tu sudor En otras manos cayó Dime qué hacer para olvidarte y arrancarte de una vez Porque mi corazón no sana No, no sana Yo te confieso, me ha costado asimilar Cada mañana, cada día pasa más lento Desperté con tantas ganas de ti El silencio me aliviana poco a poquito Cada canción, cada lugar Solo un pretexto para odiar Que te echo de menos No es que quieras regresarme un verso atrás Yo sé que en tu cabeza hay alguien más Solo recuerda que algún día Cuando eras mía Como yo te hace aliviar Y no sé cómo hacer para olvidarte y arrancarte de una vez Porque el corazón no sana No, no, no sana Yo te confieso, me ha costado asimilar Cada mañana, cada día pasa más lento No, no, no No, no, no Gracias.